Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente para seguir evacuando las dudas que puedan tener sobre las cuestiones de la alimentación, el peso y las conductas que regulan esa alimentación. Una cosa muy importante es siempre estar comunicados y recibir lo que pueden ser las preguntas, las inquietudes o las propuestas de cada uno de ustedes para que estos vídeos sean lo más educativo posible y que podamos llegar a la gente con las inquietudes que tiene cada uno de ellos. Aquí me acercaron por ejemplo un par de dudas que puede ser que hacemos cuando tenemos que salir a comer, estamos en plena dieta de adelgazamiento y tenemos una invitación para salir a comer. Ahí hay que tener algunos recaudos, lo primero que hay que saber es que cuando uno tiene una obligación de indicación formal no es el hecho de poder saltear, es indicación y decir hoy no existe, mañana arranco de vuelta, porque el hablar de comer más o comer menos es como cualquier otro tipo de problema de salud. Hagamos un parangón o una ejemplificación por ejemplo con la persona que tuvo un infarto agudo de miocardio donde está internado en la unidad coronaria y en algún momento va a poder hacer un deporte para poder mejorar su circulación después del accidente circulatorio que tuvo, pero no va a poder hacer esa actividad física al momento de tener infarto ni salir de la unidad coronaria para ir a hacer la actividad. Entonces una persona que está en un plan de adelgazamiento no puede tomarse la libertad de un día decir hoy como todo mañana empiezo nuevo, no puede haber lo que puede ser los famosos permitidos de un día en la semana libre porque el funcionamiento del organismo es siempre tratar de desarmar reservas de grasa para transformarlas en reservas de azúcares o de glucosa. Eso lleva una tarea como cualquier fábrica que tiene que producir un producto y lleva por lo menos cinco o seis días a ponerse en marcha toda esa fábrica. Para que lo entendamos más fácilmente nosotros vamos en un vehículo en una ruta 100 kilómetros por hora, llegamos a una zona más poblada y nos frena un semáforo, tenemos que parar, cuando arrancamos de nuevo no vamos a arrancar en 100 kilómetros por hora, nos lleva una cantidad de tiempo para poder llegar a eso. Ahora si cuando nosotros llegamos cercanos a los 100 kilómetros por hora tenemos otro semáforo y otro semáforo nunca vamos a poder llegar la velocidad que necesitamos. Esto es lo mismo, si son cinco o seis días para que la fábrica de transformar grasas en azúcares se ponga en marcha y nosotros la frena nunca vamos a lograr esa velocidad. ¿Por qué? Porque el costo de transformar las grasas en azúcares es alto para el organismo. Entonces nadie quiere pagar un costo más alto de lo que puede para algo. Entonces cuando nosotros ponemos azúcares desde afuera en la alimentación esa fábrica se frena, un primer día desaparece la producción, al segundo día espera que venga nuevamente de afuera, cuando no se dio cuenta o se dio cuenta que no llegó desde afuera, al tercer día empieza su producción de vuelta y a lo mejor un par de días después recién está en el lugar que estaba seis días antes. Entonces el concepto es que la indicación formal es o hago o no hago. Después cuando se llega al final y a un mantenimiento entonces ahí sí puede ser la evaluación del nivel de libertades que se puede dar, cuántas veces en la semana puede haber una comida libre de acuerdo al metabolismo que tenemos, de acuerdo al gasto que tenemos cada uno de nosotros, pero en pleno adelgazamiento el criterio tiene que ser siempre lo formal y lo puntualmente indicado. Cuando salimos a comer afuera siempre hay que ver que hay pequeños artilugios que no van a solucionar la cuestión pero nos pueden ayudar. Uno tendría que decirle al mozo, bueno, que no ponga una panera en la mesa al momento de llegar porque los 15 o 20 minutos que puede tardar la comida en estar hace de que sí o sí empecemos a comer ese pan porque además nos pone un aderezo, nos pone algo para acompañarlo. Entonces la lógica sería decir, bueno, cuando traiga, traiga todo junto. La bebida es lo mismo, a veces uno pide una determinada bebida y cuando llega la comida ya la consumimos totalmente. Eso es a veces una cuestión más de tipo comercial para que a lo mejor uno pueda consumir más. Entonces el primer punto es ese. Y segundo, que a diferencia de lo que puede ser una reunión donde uno es invitado y no es parte del menú, cuando uno abre la carta tiene la elección de lo que va a ser o lo que no va a ser. Entonces ahí hay que fijarse que el hecho de hacer un error o no hacer un error importante depende solamente de lo que leemos o la página que buscamos. Entonces la cuestión siempre es no terminar con un postre, poder cerrar con lo que puede ser un café, un té, para terminar de esa manera y no tener la posibilidad de abrir lo que puede ser el listado de postres, porque también ahí viene el gran problema donde las comidas generalmente tienen un derivado de ácidos grasos y el postre cierre el circuito poniendo más glicerol y seguramente el aumento de peso sí va a ser importante. Entonces lo que uno tiene que tener conciencia es que la capacidad de cuidado es cada día y cada día igual, porque la velocidad que toma el organismo para ir bajando es lo que nos da la garantía de que cuando llegan la zona de pesos estables, que son como las mesetas o los peajes que tiene el organismo, no se frene tanto, porque si nosotros tenemos a lo mejor un freno o un peaje y venimos a altísima velocidad, probablemente nos llevemos el peaje puesto, que no es bueno, pero para el organismo cuando tiene un peaje que es un peso que se frene y venimos en alta velocidad y bajando y haciendo las cosas bien, podemos pasarlo y saltearlo sin que se dé cuenta. Si nosotros venimos en muy baja velocidad, haciendo errores, parando y arrancando, lo más probable es que se detenga. Cuando nosotros pisamos el freno del auto en altísima velocidad disminuye, pero no se para. Cuando vamos muy despacio, un toque en el freno puede parar todo. Y cuando paramos el motor del organismo de perda de grasa, no está la garantía de que vuelva a arrancar. Eso es un riesgo porque nosotros podemos sacar la llave, ponerla de vuelta y ya el motor no está en el lugar que estaba, sino que se corrió de lugar. Entonces, esos son los primeros criterios que hay que tener en cuenta, desde el comienzo hasta el final de un plan de adelgazamiento. Después seguiremos también con estas cuestiones prácticas del día a día de cada dieta, para que no haya errores que sean involuntarios, ni que tengamos que sufrir un nuevo aumento porque nos equivocamos en hacer algo, o porque no tenemos las cosas adecuadas para comer ese día. Lo que sí les pedimos, porque es muy importante para nosotros que esté la comunicación fluida con la gente que nos ve, para tener todas esas inquietudes. Que se comuniquen, que se lleguen a escribir, que entren, por ejemplo, en el Facebook de la Fundación Sueños y Utopías. El Facebook es Sueños y Utopías. El correo electrónico es sueños, pero sin ñ, n-i, sueñosyutopías, arroba hotmail.com y nuestra página es también sueñosyutopías.org. También es importante que se inscriban en el canal entre nosotros 2.0 de YouTube, porque de esa manera vamos a tener la capacidad de saber la repercusión que tenemos y la posibilidad de lo que hay que mejorar, lo que hay que corregir, o dónde tenemos que poner la mira para salir cada vez mejor para todos ustedes. Muchas gracias y en cualquier momento nos vemos.